Nos vamos de Keral Nos vamos Y por qué Preguntaste nervioso Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber En silencio y fe Y viví Amasando de todo Uy, ya no me ha costado el futuro Se ve oscuro ya Ya salimos de todas Esas montañas Bueno, vamos bajando Que están todas las montañas Para cantarte Nuevamente una canción No Si te vas Yo me muero No Por amor de Dios Quédate a mi lado Soy no Tú eres tu mejor gallo Encontré la vida No te dejo escapar Pero sí En mi ausencia En mi ausencia En otros labios Se puede beber Pero sé Que mi nombre Su pecho Hasta aquí Hasta aquí Llegamos A una parada No sé dónde Pero bueno Pa 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 Pa